Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemática Sentimental, lo que sería un nuevo episodio, el segundo de esta segunda temporada de Conversaciones Matemáticas, bien temática, dando cuenta del Congreso Matemático de las Américas 2021, que se va a realizar en julio en Buenos Aires, Argentina. Y en esta oportunidad tengo el tremendo honor, realmente, de contar con dos de los organizadores de este gran evento de la matemática americana, Andrea Solotar y Guillermo Cortiñas. Andrea Solotar y Guillermo Cortiñas son profesores del Departamento de Matemática, de la Facultad de Citas Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, son investigadores con ICET y, bueno, y están llevando un trabajo realmente, están trabajando a destajo en esta organización de este evento. Así que, Andrea, Willy, muchas gracias por dedicar su tiempo a conversar un poco con Matemática Sentimental sobre los pormenores, los detalles de la organización de este Congreso. Hola, ¿qué tal, Nina? Bueno, gracias por la invitación, así nos permite difundir un poco más el Congreso. Bien, bien. Bueno, la idea es que se vayan turnando en las respuestas. Vamos a comenzar con un, si les parece, con un recorrido histórico de cómo se originó el... conversar un poco sobre la génesis del Congreso Matemático de las Américas, cuáles fueron las negociaciones, las discusiones previas que dieron lugar a la primera encarnación de este Congreso en el 2013 en la ciudad de Guanajuato, en México. Así que, si nos quieren contar cómo se dio lugar, el que quiera comenzar... ¿Quieres empezar vos, Willy? Bueno, no sé lo que... A ver, vos me corregís cualquier cosa. Bueno, esto yo tengo entendido que fue, digamos, la American Mathematical Society venía ya desde hace tiempo organizando encuentros conjuntos con otras sociedades matemáticas, como es usual, y en particular con la Sociedad Matemática de México. Y bueno, no sé, yo escuché que por alguna cuestión de disponibilidad de fondos de la NCF ese año, o lo que fuera, se les ocurrió a la organizadora principal, que era Susan Philander, por qué no hacer un Congreso que no fuera limitado solo a México, sino que incluyera a otros países de América también. No sé después si ahí fue que lo llamó a Viana, a Marcelo Viana, o cómo fue. Vos me sabés... No, no, yo había tantos detalles. Sí, bueno, yo tenía entendido de que había habido una cuestión de... como es de que había fondos para hacer cosas más grandes en la NCF, y entonces por eso se le ocurrió hacer eso. Y bueno, se... Por eso justamente se hizo el primero en México, porque se iba a hacer el encuentro con la Sociedad Matemática Mexicana. Aparte estaba José Antonio de la Peña, que también participaba de esas reuniones y que garantizaba la organización en Guanajuato. Por eso se hizo en Guanajuato y no en el DF, porque él en ese momento estaba con el cargo de profesor en el CIMAT en Guanajuato. Bien. Y así fue que en 2013 se organiza el primer Congreso Matemático. Déjenme decir, Susan Friedlander es una matemática estadounidense, Marcelo Viana, un matemático brasilero, y José Antonio de la Peña, un matemático mexicano, como para ir dando información sobre los nombres. Y ya en esa primera instancia se decidió dar los premios a los matemáticos latinoamericanos, a los matemáticos americanos. Bueno, se dieron, ¿no? Se dieron, se dieron, sí. Sí, sí. Recuerdo que uno de los premiados fue... Miguel, Miguel Walsh. Claro, Miguel lo premiaron en ese... Sí, en ese Congreso. Claro. Y también, no premiaron al primer... Me olvidé el nombre del matemático brasilero que ganó la primera medalla Fils. Sí, Artur Ávila. Artur Ávila, bien. Artur Ávila, bien. En el mismo Congreso. Exacto. Y recuerdo, tuve la suerte de participar, vamos a hacer publicidad ya que estamos, lo hago en todo. Acá tengo el cuadernito de ese primer Congreso. ¿Alguien más lo tiene ahí como souvenir, al cuadernito? Muy bien, Willy. Yo no, no, no. Esa es una de las cosas que la virtualidad, con la virtualidad no va a existir. Claro, claro. ¿Qué vamos a atesorar, no? ¿Qué objeto físico así vamos a poder guardar? Bien. ¿Desde cuándo estuvo la idea de llevarlo adelante en Argentina, al Congreso? Bueno, yo, a ver, en 2013 yo fui al Congreso y cuando llegué ahí a la sede, al lugar donde estaba, donde se iba, donde iban a hacer las charlas, me encontré con un grupo de amigos, americanos la mayoría de Estados Unidos, que estaban tomando un café, entonces me paré de hablar con ellos y estaban hablando justamente de que había sido ese fin de semana, o sea, el Congreso empezaba un lunes y el fin de semana había habido una reunión para ver dónde se hacía el próximo. Había una idea de que fuera en Canadá, pero alguien que estaba sentado ahí me dijo, ¿y por qué? Ustedes también tienen que proponerlo, ¿por qué no lo organizan en Argentina? Imagina. Entonces, bueno, yo después lo comenté con Andrea eso y dijimos, bueno, por qué vamos a presentar una propuesta. Había que, eso era en julio, y había que presentarla, creo que era antes de diciembre, del mismo año, ¿no? Sí, 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 porque es más, bastante antes de diciembre, porque, o sea, el proceso es, se presenta la propuesta, el comité, el comité, el matemático, el cáncel de Américas, lo habla, eso, digamos, después, en el posterior, en el que fue en Canadá, ya se habló ahí, ¿no? En el mismo Congreso. Pero bueno, no sé cómo era el primero, no. Y entonces, había que presentar la propuesta, que la hicimos con Willy, en ese momento, la facultad nos apoyó, porque, o sea, el proceso es que, bueno, reciben la propuesta y después viene alguien del cáncel a ver el lugar, que en ese momento vino, ese año vino Marcelo Viana, y eso pasó antes del fin de año, me acuerdo que hace calor cuando vino Viana. Y bueno, y visita el lugar y ve si hay condiciones, etcétera. Entonces nosotros preparamos la propuesta, hicimos nuestros mejores esfuerzos, nos salió linda, para mí era una buena propuesta, pero claro, cuando vimos la de Canadá, o sea, parecía que habían destinado una oficina con diez personas a preparar la propuesta, más o menos, y no matemáticos, sino gente que se dedicaba a diseño, y qué sé yo, bueno, era como otro nivel de cosa, no digo que fuera mejor, digo que estaba hecha de manera diferente, más adaptada a lo que alguien por ahí de Estados Unidos está acostumbrado. Entonces ganaron ellos, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros lo enfocamos como, digamos, como, o sea, Andrea y yo, bueno, venimos colaborando en organizar cosas de hace tiempo, pero aparte individualmente, como en general la gente que hace congresos acá en matemática, lo que busca es que se haga una cosa razonable, bien organizada, y que sea lo más barato posible, ¿no? Y que si le tenés que cobrar una inscripción, que sea una inscripción que la gente pueda pagar, porque, digamos, organiza, o sea, si vos podés decir, ¿cuánto me sale a hacer el Congreso? Y haces la cuenta, dividís por el número de inscriptos, y ya sabés lo que tenés que cobrar, entonces así lo hace congresos, ¿no? Entonces nuestro énfasis era por ese lado. El énfasis de la propuesta canadiense no era ese, era, bueno, hacer una cosa así, en lindos hoteles, con buenas salas de conferencias de primera, y todo ese tipo de cosas. O sea, dependiendo del punto de vista que lo miraras, era mejor una propuesta o una otra, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, fue... Inclusive... No, no, que inclusive en la segunda vez lo que pasó, bueno, o sea, nosotros ahí volvimos a presentar la propuesta, te imaginás que no cambiamos, o sea, seguimos con la misma idea. O sea, entonces, pero bueno, claro, ahí ya medio como que había quedado de antemano que nosotros habíamos presentado para la anterior y no había salido, y entonces era medio cantado que nos iba a tocar a nosotros. De hecho no hubo otra propuesta, supongo, porque todo el mundo ya se imaginaba eso. Ah, no hubo otra propuesta. Y ahí de nuevo... No, no. No. Y ahí de nuevo se discutió... Se discutió la segunda, la que se decidió en el 2017 para hacerlo este año. Y ahí vino José Antonio de la Peña a visitar el lugar, y justo se había empezado a construir el edificio, que era más infinito. Entonces, ahí, bueno, o sea, se veía que la construcción ya estaba avanzando, que quiere decir que ya estaba más allá de los cimientos, ¿no? Y más o menos había una fecha en que se iba a terminar, y eso nos daba más disponibilidad de aulas, porque al haber un montón de sesiones especiales, entonces se necesita bastante lugar, más allá de hacerlo en la semana de receso, tiene que haber mucho lugar disponible. Así que, bueno, eso fue una cosa que sumó a la propuesta, y bueno, salió. Salió, afortunadamente. ¿Cuál piensan? O sea, en general cuando uno hace este tipo de actividades, también está pensando en el impacto a futuro de las actividades, ¿no? De este tipo de eventos. O sea, igual la Argentina, digamos, es un lugar de... Se hace... Los investigadores matemáticos tienen relevancia, tienen importancia. ¿Ustedes qué más pensaban? O sea, ¿qué impacto va a tener sobre la matemática argentina? La realización de este evento, si cabe la pregunta. ¿Querés? ¿Querés que empiece yo y seguís vos o viceversa? Dale, dale. No, lo que yo pienso es que, digamos, está bien, uno, digamos, hay una relevancia de la matemática argentina, y uno quiere seguir participando de las actividades internacionales, y uno quiere, digamos, seguir ocupando un lugar, y en lo posible, hacerlo mayor, que había en el lugar que ocupa la matemática argentina. Entonces, ponele, cuando uno está en la IMU, bueno, en un momento pedimos el ascenso de categoría en la IMU, justamente porque pensamos que no reflejaba el lugar que teníamos la realidad de la matemática argentina, o en esto, bueno, pensamos que, si se va a hacer en un lugar de Sudamérica, mejor que se haga primero acá, porque, bueno, porque la gente viene, porque se establecen contactos, porque, bueno, reconocen que hay toda una actividad, para mí es esa la importancia. Pero vos seguro que, Willy, que querés agregar algo. No, no, sí, este, digamos, el hecho, ahora, como es virtual, bueno, también, también, este, también tiene lo suyo, ¿no? pero el hecho de que la gente venga, aunque sea virtualmente, y vea que acá, es como, digamos, se pueden hacer cosas, que la gente trabaja, que hay buen nivel, este, que, que la gente pueda organizar, este, eventos, bien, y esas cosas, es muy importante, para la, la imagen que, que, que tienen la, las personas en la, en la comunidad internacional, este, digamos, por ejemplo, digamos, hay gente, hay matemáticos, serios, yo conozco, que, eh, seriamente, eh, piensan, que, en lugares, eh, en los lugares, este, no sé, en Hawái, por ejemplo, eh, hay matemáticas de primer nivel en Hawái, pero, hay gente, que piensa, que, en los lugares lindos, no puede haber buena matemática, ¿no? Una correlación rara, ¿no? No, 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 pero, sí, sí, un amigo mío, que es profesor, en el departamento de matemática, de la Universidad de Hawái, a, un famoso matemático, le dijo, que cuando se iba a ir de ahí, que no podía hacer matemática ahí, o sea, entonces, es importante, este, ver, que la gente venga, que vea, que, bueno, y si, está bien, eso, por eso habría sido buenísimo que fuera presencial, pero, bueno, por lo menos, podemos, tenemos que poder demostrar que podemos hacer las cosas bien, y que todo salga con la menor cantidad de problemas que pueda. Bien. Andrea, recién mencionaste algo sobre la posición que ocupa Argentina, digamos, ¿no? La categoría dentro de la International Mathematical Union. ¿Querés explicar un poquito de eso y la propuesta de ascenso? A ver, la IMA tiene, los países están en uno de, que creo que son cinco niveles, si me corrigen, si me equivoco en algo. Bueno, primero sos tipo oyente, cuando se crea una sociedad matemática, digamos, y después empezás a participar, bueno, hay cinco niveles. Esos cinco niveles, digamos, cuanto más alto sea tu nivel, más votos tenés en la asamblea, por ejemplo. Pero también más alta es la cuota que pagás, o sea, y este es un problema, ¿no? Sobre todo porque nosotros, a veces la paga la UMA, la cuota, pero intentamos que no, típicamente, bueno, durante un tiempo la pagó el MINSID, pero después el MINSID deja de pagar, y bueno, siempre es un problema pagar la cuota. Pero bueno, entonces, en un momento redactamos una propuesta, con varios colegas, para pedir de pasar, era, creo que del nivel 2 al nivel 3, ahora estamos como en el nivel intermedio. Entonces, para eso había que decir más o menos cosas tipo, publicaciones de matemáticos trabajando en Argentina, en revistas internacionales, en revistas internacionales, algunas publicaciones en revistas top top, ponele, no sé, gente que es editora de revistas, bueno, congresos importantes organizados, hay que mencionar todo ese tipo de cosas. Después, en la asamblea general, bueno, varios países presentan una propuesta, se discute si se acepta la propuesta de cambio de categoría o no. Entonces, para mí, nosotros ganamos el pasar del nivel 2 al nivel 3, por, digamos, justamente mostrando cuál era la actividad matemática que se hace acá. ¿Está bien? Por eso es importante. Bien. ¿Hay perspectivas de seguir ascendiendo en esa escala? ¿O está más difícil eso? Bueno, perdón, es un problema mantenerla, no por el nivel matemático, por la plata, que sigue bien, sino por el dinero. Es un problema que en realidad no es solo argentino, ha pasado en varios países de la región, que los gobiernos han dejado de contribuir a las membresías de las sociedades internacionales, de las instituciones científicas de sus países, y, digamos, para nosotros, para la Unión Matemática Argentina, digamos, lo que representaría pagar la cuota como miembro de la IMO en la categoría que tiene, es un enorme porcentaje de su presupuesto. ¿Qué sancían siendo 5.000 dólares ahora? No me acuerdo cuánto es. No me acuerdo. Puede ser. Sí, debe ser algo así. Sí, sí, debe ser algo así. Sí, pero yo estuve en la última asamblea de la UMA, de la Unión Matemática Argentina, y, bueno, se presentaba como un problema, porque nadie quiere, tampoco nadie quiere, digamos, pedir que nos rebajen de categorías, ¿no? Pero por otro lado, hay que conseguir pagarlas, pero bueno. Claro, sería deprimente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el ICM del Congreso Internacional en Corea, 2014, a España no las dejaron votar, o estuvieron a punto de dejarlos votar, no me acuerdo, al final, no las dejaron, porque no habían pagado la cuota, entonces no podían votar en la asamblea. Claro, porque el gobierno, de repente, dijo que no lo pagaban, y ellos no tenían plata, después, bueno, Antonio Campillo, vos, lo conocés, es amigo mío, era presidente de la Real Sociedad Matemática Española, y no durmió durante, no sé, como dos semanas, hasta que solucionó eso, que consiguió que la Sociedad Matemática Europea le prestara el dinero, para organizar, para pagar la cuota. Y eso, digamos, estamos hablando, no de una sociedad, no de la Unión Matemática Argentina, estamos hablando de la Real Sociedad Matemática Española, que, además de su tradición, había organizado un ICM en 2006, que era en un país importante, digamos, el hecho de haber organizado, justamente, por la misma razón que a nosotros nos interesa organizar el MCA, el hecho de haber organizado un ICM, un International Congress of Mathematicians, te da un estatus dentro de la comunidad matemática importante. y aún así, si estando en el ICM, si no llegas a la cuota, tenés problemas, ¿no? Es interesante ese dato, ¿no? porque no depende del nivel matemático del país, sino de unas cuestiones coyunturales. no, claro, o sea, el nivel de, o sea, para poder ascender, tenés que tener un nivel matemático, pero después, si no pagás la cuota, por más nivel matemático que tengas, claro, por eso estoy hablando en el caso de Argentina, en el caso de España, que señalás, digamos, de estar preocupado por mantener la categoría, suena, suena raro, ¿no? Yo creo que eso, digamos, en parte es porque, bueno, digamos, la Unión Matemática Internacional, que para mí es una institución bastante remarcable, porque si vos agarrás, por ejemplo, en física, no existe una unión internacional de física con tantos países participantes, sí existe, pero tiene muchos menos países que la vimos participando. Bueno, entonces, digamos, parte, yo creo que originalmente de países que piensan que, bueno, o sea, que relacionan la inversión que se hace en matemática con los resultados que se obtienen. ¿Está bien? Bueno, nosotros estamos medio fuera de escala con ambas cosas, ¿no? No, problema. Bueno, es, 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 me alegra que puedan plantear este problema acá, también en esta charla, ¿no? Sobre, sobre la, cómo afecta la economía, las posibilidades de la matemática. Ya que estamos, bueno, ¿cuánto trabajo demanda un Congreso de esta índole? Es una pregunta medio obvia, pero justamente quiero compartir a los potenciales visualizadores de este video que tengan una idea del trabajo, de la envergadura de la tarea que ustedes están llevando a cabo. Así que bueno, expláyense sobre eso, por favor. Un montón. Todos los días hay que tener la cabeza, por lo menos en este año, todos los días hay que tener la cabeza en eso. Y antes también, porque, digamos, con el tiempo tenés que hacer los pedidos de plata, ir organizando más o menos como querés que sea el Congreso, ir organizando, que se forme el Comité Científico, que se forme, no sé, el Comité de Sesiones Especiales, esto también lo hacemos con el Mathematical Council of the Americas, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, no es solo que este año tenemos que tenerlo en la cabeza todo el tiempo, sino que ya viene todo un trabajo desde prácticamente el momento en que se aceptó la propuesta. pero bueno, en particular este año es todo el tiempo de tener la cabeza en eso, y bueno, y además hacer las otras cosas que te toca hacer, pero medio que es la prioridad. No sé, Willy. Claro, bueno, Andrea, como ha sido miembro del Mathematical Council of the Americas, que es la entidad organizadora, tiene en cuenta, también esa parte. Pero desde el punto de vista de la organización local propiamente dicha, es como los torneos de la FIFA o los torneos olímpicos, que viene un formato, ya los jugadores, o los main speakers, los jugadores principales, los comités científicos, y qué sé yo, eso ya viene armado, y uno lo que tiene que hacer es que vienen, digamos, si vos querés organizar un torneo, viene alguien del comité y te revisa que tengan los estadios correspondientes, bueno, acá vienen, vinieron dos veces a revisar que tuviéramos las instalaciones adecuadas, y después tenés que organizar, cuando es presencial, qué tenés que hacer, tenés que conseguir el dinero para alojar a los principales oradores, eso lo tiene que pagar todo, o sea, el dinero no es que, en general, no es que la organización, o sea, que la entidad que lo organiza pone dinero, o sea, en general no es así, sino que todo tiene que salir de la organización local, conseguir los hoteles, ver que todo el mundo esté bien, que no pase nada, y en este caso es, bueno, la virtualidad, que haya suficientes aulas de Zoom para que todo el programa se pueda desarrollar, el programa incluye un programa plenario, que dura una semana, cuatro horas, todos los días, de lunes a viernes, y cuarenta sesiones temáticas, no son cuarenta, creo que ahora son treinta y siete, pero, bueno, y todo tiene que llevarse a cabo, hay muchas sesiones en paralelo, entonces, bueno, tiene que haber canales, tiene que haber licencia Zoom para acomodar a todos, no va a haber cuarenta ni treinta y siete licencias Zoom, entonces, bueno, tiene que empezar, uno empieza en un horario, y después deja esa licencia para dejárselo a otra, tiene que haber alguien que coordine, que no se pasen, ¿no? después, las charlas, tienen que, como es, tienen que mandar resúmenes de las charlas, ¿a dónde los tiene que subir? Eso, o sea, lo tienen que poner en un sitio web, hay que organizar la página, hay que organizar dónde se llevan a cabo las discusiones, en un foro virtual, bueno, esto hay que organizarlo, todo eso, no lo hacemos nosotros dos solos, tenemos más gente, pero, qué sé yo, yo estoy todos los días pendiente de que todo eso vaya bien, y yo les pido cosas a la gente que lo está organizando, ellos me piden cosas a mí, y es así todo el día, y ahora el 9 de julio, es la entrega de premios, bueno, eso también lo tenemos que organizar nosotros, va a haber dos presentadores, que son profesores del departamento, Dani Carando y Constanza Sánchez Fernández de la Vega, bueno, que tienen que ir el 9 de julio, a la facultad, y pararse, y Rodolfo, y Noelia, bueno, hay que tener muchas previsiones, no se puede cortar la luz, hay que tener un generador, o sea, la cantidad de cosas que hay que pensar, para que todo funcione, es infinita, y por supuesto, se necesita mucha gente. Yo ahora que hablamos de las aulas de Zoom, quiero aprovechar, porque las aulas de Zoom, o sea, nos las facilita el DM, y nos dieron las 17 aulas que habíamos pedido, si bien es semana de receso, yo, digamos, no sé los detalles, pero sé que Teresa pasó horas, haciendo todo, porque claro, hay exámenes también en esta semana, o sea, le dedico un montón de tiempo a eso, así que, obviamente, ya le agradecimos, pero nuevamente, le agradecemos, por ese trabajo. A Teresa Crick. Sí. Y la directora del DM, que es el Departamento de Matemáticas, de la facultad. Bien. Sí, el DM nos apoya un montón, porque también, digamos, son conscientes de que vale la pena, por todo lo que decíamos antes, hacer ese tipo de actividad. Cambió, ¿peligró en algún momento la realización del evento con esto de la pandemia, o desde un primer momento decidieron seguir adelante en la virtualidad? ¿Hubo ahí algún momento de su sobra, o no? No, decidieron no hacerlo, pensar en no hacerlo, no, sí, bueno, no fue una decisión fácil, cuando decidimos pasar a la virtualidad, porque pensar que eso fue el año pasado, no me acuerdo, me dio el año pasado, no me acuerdo exactamente cuándo, en un momento, como todo, ¿no? Que uno no sabe, uno no sabía, que si este año las cosas iban a ser presenciales o no, pero, sin embargo, había que tomar una decisión, porque la gente, digamos, si iban a venir, tenían que empezar a ocuparse de sus pasajes, estadías, y yo, y si no iban a venir, teníamos que empezar a ocuparnos de la versión virtual del Congreso. Felizmente, decidimos ser conservadores, pensar, no sabemos qué va a pasar el año que viene, hagámoslo online, y bueno, si se puede hacer otra cosa, le hablemos, no sé, algo, no sé yo, pero, bueno, visto desde ahora, fue la decisión correcta, pero no, no era evidente en ese momento que hacer. Dale, dale, sí, sí, no, que, a ver, este, algunas sesiones, algunos organizadores de las sesiones temáticas, este, cancelaron su sesión, son tres o cuatro sesiones, no me acuerdo, este, porque ellos querían hacerlo, habían preparado todo para que fuera presencial, o sea, no todo el mundo estuvo, feliz de que, alguna gente habría preferido que se pospusiera, pero nosotros, ya, este es el octavo año que estamos con esto, ¿no? Entonces, en algún momento, hay que cerrarlo, hay que completarlo, ¿no? No, pero aparece si lo pospones, ponéle, ya venía el congreso de Humalca, el CLAM, ya venía pospuesto, el año que viene, es el ICM, que esperemos sea presencial, entonces, ¿para cuándo lo íbamos a posponer? Es medio como que ya, viste, hay muchos congresos que vienen pospuestos, en estos dos años, era medio difícil también encontrar una fecha, y además, bueno, lo que dice Willy, ya, bueno, hagámoslo una vez. Claro. vos decías, Willy, recién, entonces, que era una pregunta que tenía ahí marcada, los conferencistas plenarios, ¿eso viene como ya bajado por el formato? Sí, bueno, eso, a ver, el MCO Bay, el Mathematical Council of the Americas, selecciona un comité de programa, que a su vez, o sea, elige una, elige una gente muy renombrada, que, a su vez, se reúne, virtualmente, digamos, por mail, y, este, decide, bueno, los horarios plenarios y semiplenarios, aunque parte de las, de las charlas semiplenarias, van para los, ganadores de los premios, que no se dicen hasta, digamos, hasta después. También hay un comité científico, que elige a los premiados, en las distintas categorías, hay, las medallas MCA, que son como las medallas Fields, o sea, son para menores de, ¿cuánto es? ¿de 40 o de 45? Creo que 45. Bien, después hay dos premios a la trayectoria, digamos, para gente que no tiene límite de edad, que son las Solomon Lefshitz Medals, y hay un premio, que se otorga a persona o entidad, por su labor en pos de la, ¿cómo se llama? De la colaboración entre grupos, de distintos países de la región, que en este caso es América. Bueno, todo eso viene ya, dado. Y las sesiones, también hay un comité de sesiones, yo formé parte de, yo formé parte del comité de programa, del de 2017, en Canadá, y del de comité de sesiones, de esta. O sea, nosotros, como organizadores locales, la única, digamos, cosa que pudimos decir ahí, era que no fueran más de 40 las sesiones, porque, cuando iba a ser presencial, porque, no teníamos, o sea, hay más aulas, pero no podíamos, digamos, estar seguros de que no se precisaba para ninguna otra cosa, las aulas de la facultad. ¿No? O sea, es distinto, si vos contratás, este, una, un, como es un palacio de congresos, este, que lo contratás todo entero, para algo, pero eso sale muchísimo dinero, ¿No? Nosotros usamos la facultad, las aulas que nos, gentilmente, sin cobrarnos, nos prestaba la facultad. Bueno, pero salvo eso, este, como organización local, no, no teníamos, este, vos ni voto en eso. Bien, con respecto a la cantidad de sesiones, que vos dijiste que estabas en el comité de sesiones, eran más de 40, no podían ser, había un número estipulado, había algunas ya predeterminadas, porque, con respecto a otros congresos, veo que como hay, como más variedad, me parece, al menos, hay dos de cuerpos finitos, vinculadas con cuerpos finitos, por ejemplo, y en otras, en las ediciones anteriores, del MCA, había una sola, digo, ¿Cómo? No, pero eso es, es, digamos, a ver, hubo un llamado a proponer, este, a proponer sesiones, que nos llegaban al comité este, y, en general, le dijimos que sí a todas, solo, bueno, qué sé yo, si uno iba y ponía, este, no sé, quince oradores, este, y eran todos en el mismo país, le decíamos, no, tiene que ser algo panamericano, o, si eran todos hombres, no, tenés que poner mujeres, o, cosas por el estilo, siempre que, que, que fuera una propuesta seria, este, se, se, se aprobaba, eh, y, en, en, en el, en el, en el de Canadá, también, creo que hubo hasta más, un número, un mayor. Ahí, ahí ya estuve en el, en el comité de sesiones, eh, bueno, no sé cómo fue ahora, Willy, creo que fue parecido, pero, tiene una forma de funcionar, que no es la que yo hubiese preferido, pero bueno, perdí la votación, eh, o sea, para mí, si yo organizo un congreso con sesiones, prefiero recibir todas las propuestas, eventualmente, que las propuestas se coordinen entre sí, por tema, y todo eso, eh, hacerle los comentarios del tipo de los que mencionó Willy, pero armar una cosa, con menos sesiones, eventualmente más largas, y, y un poquito más amplias, también, porque en Canadá, a veces pasaba que vos querías ir a, no sé, más de una sesión a la vez, porque había tantas, totalmente, sí, sí, pero bueno, yo no sé si es la American Mathematical Society, o quien, que tiene otra forma de funcionar, que es esta, que bueno, las propuestas van llegando, vos las analizás, eventualmente desde sus observaciones, y una vez que están bien, las aprobás, o no, si te parece mal, no las aprobás, pero, pero, digamos, no es que tenés una visión general, de lo que va a haber, sino que bueno, se evalúa cada sesión por separado, cada cantidad de sesión por separado. Claro, bueno, justamente, en la, o sea, yo opino como vos, y, y también, este, me vi, en la misma situación, sí, yo arguía que, bueno, justamente como decís vos, en, en la, en Canadá, yo me acuerdo de, hay que ver operadores, había cinco, seis sesiones, y, bueno, la idea era, o sea, cuando, los organizadores, como, vos sabrás, Nino, este, los de cuerpos finitos, y los de teoría de números, van a pedir, que, no sean al mismo tiempo, ¿no? Pero, eh, bueno, cuando hay cinco, seis sesiones, todas relacionadas, es muy difícil, que, que no haya overlap, ¿no? Que no, y, a mí me pasaba, yo estaba de, de coorganizador, en una sesión, ahí en Canadá, y quería estar en otra sesión, que estaba al mismo tiempo, y había dos al mismo tiempo, otras dos, eh, entonces, yo planteaba, que estaba, que a mí me parecía mal, que hubiera tantas sesiones, inclusive, ¿no? Este, que, bueno, y, pero, otra gente, pensaba, que mejor que haya muchas sesiones, eh, no sé, y predominó, eh, esa postura. Bien. Así que. Bien, y ahora quedaron, ¿cuántas? 37, más o menos? Eh, eso, esa creo que es la, la cifra, yo, la verdad que debería saberlo, debería saberlo, en memoria, pero. No importa. Yo creo que son 37, más o menos uno, pone. Van a subir, algo que trajo la, la virtualidad, me parece que, como novedad, fue la primera experiencia, de la UMA, de la Unión Anual, de la Unión Matemática Argentina 2020, que hay un foro donde se suben todas las comunicaciones, ¿no? Y hay, y se permite un intercambio. Bueno, la vez pasada estuvimos charlando con Karina Batistelli, que es organizadora de la sesión de Categorification Theory, y nos contaba que la, el desarrollo de la sesión de ellos es lo más parecido a la presencialidad, charlas en vivo, con espacios, con unos breaks, para, para descansar un poquito, bueno, esas charlas después, ¿van a estar accesibles en algún canal de YouTube, en alguna plataforma, o depende de cada sesión? Bueno, nosotros les pedimos, a los organizadores de las sesiones, que creen, un canal de YouTube, para su sesión, que, después de que se den las charlas, que las suban ahí, y nosotros, a su vez, nosotros vamos a hacer eso con las charlas, del programa principal. De las charlas plenarias y semi-plenarias. Obviamente no podemos encargarnos de eso, con 37 sesiones, a 25 charlas por sesión, no podemos hacer eso, de todas las sesiones. Pero sí, la idea, la idea es esa, y le ofrecemos, este, ayuda, porque, digamos, todos los organizadores se dan la misma maña, pero, sí, esa, esa es, es la idea. Igualmente, eso va a ser a posteriori, ¿no? Sí, durante el Congreso, bueno, se da prioridad a los que están escritos en el Congreso, que la pueden ver en vivo, etc., y la pueden ver, o sea, cuando uno, suele decirse que, subimos, que están subidas las charlas en el foro, no es estrictamente así, lo que hay en el foro, es un enlace, a una charla que está físicamente en otro lado, en YouTube, por ejemplo, Aprovecha para hacer propaganda que tenemos un canal de YouTube. Ah, tenemos un canal de YouTube, además. Sí, sí, yo en el primer video que subí con respecto a esta temporada, la charla con Karina Batisteri, puse en la descripción del video el link al canal de YouTube del MCA también, sí, 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 estamos. Bueno, eso también fue una, digamos, yo me pasé, bueno, porque abrimos el canal de YouTube, que de momento no tiene más ningún material, todavía, porque hasta que no, digamos, no empecemos, no hay nada para poner, pero, este, para, para poder tener un URL propio, YouTube te pide que tengas por lo menos 100 suscriptores y los mantengas durante al menos un mes. Entonces un mes antes de empezar el congreso teníamos que llegar de cero a 100 suscriptores. Bueno, yo, bueno, estuve todo un fin de semana mandando mails y mirando cada cinco minutos a ver cómo subí. Suscríbanse, suscríbanse. Has hecho un YouTuber, Willy, estabas hecho un YouTuber, suscríbanse a mi canal. Claro, bueno, sí, sí, sí. Por suerte ya lo pasamos, recibe, ¿no? Sí, sí, también está la cuenta de Twitter, del Matemáticas Condes de América, el Facebook, está, tiene visibilidad en todas las redes, está muy bien, es, acorde a los tiempos que corren. Claro. Algo que, algo que es fundamental de todos los congresos, y lo sabemos muy bien, es el aspecto social, ¿no? Los coffee breaks, las, las cervezas por la noche, cuando se juntan los grupos de matemáticos, te encontrás con tus amigos matemáticos de diferentes lugares, eso lo vamos a extrañar. ¿Hay alguna, alguna idea de realizar algún tipo de encuentro virtual, genérico, o eso se lo dejan que cada sesión haga el encuentro virtual que le corresponde? Mirá, mi impresión con eso, o sea, yo te cuento mi experiencia como, ah, dale, dale, no, como público. No, no, el que hable, yo salgo. yo fui a varios congresos donde tenían, ok, donde tenían, así, actividades sociales, online, y, o sea, yo, terminaba de ver la parte de las charlas, y lo único que quería era desconectarme, o sea que, para mí, nunca me resultaron muy exitosas, pero, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una de Malca, una escuela de Malca virtual, en México, y ahí hubo, así, interacción, un rato de interacción social entre los estudiantes, y cuando se describieron sus comentarios, lo que hicieron es que hubiese más ratos de interacción social, entonces claramente hay gente que la entusiasma, a mí no me entusiasma en lo más mínimo, no me entusiasma en lo más mínimo, pero, bueno, una cuestión personal, adelante. No, yo iba a decir, que el programa, tiene, ocho horas diarias, de, de actividades, y, bueno, para nosotros, desde la organización local, que tenemos que estar pendientes de que todo funcione, y fluya, digamos, este, no, no tenemos tiempo material, y, como es, pero, por supuesto, las sesiones, está muy bien, las sesiones que no tienen ocupados todos los días, tienen, son los doce horas, eh, a lo largo de las dos semanas, repartidos, ¿no? Este, es lógico que, que, hagan cosas más chicas, igualmente, eh, mi experiencia con, con esto de, de los, de las, eventos sociales, eh, es, eh, no es que estoy totalmente así, que no me interesa, pero, generalmente, lo que pasa cuando son grupos grandes, es que se utiliza esta, ¿cómo se llama? Esto de los breakout rooms, que se separan grupos, que en general son al azar, y, eh, a mí me ha pasado de participar en seminarios online, que hacían eso, en el coffee break, y el coffee break, y me tocaba con gente que, este, yo no tenía, no tenía nada de qué hablar, en el, en la virtuma, en la, eh, reunión de la Unión Matemática Argentina, el año pasado, me pusieron en un breakout room, en el que estaba yo solo. Bueno, por ahí evitaron, evitaron el problema, Willy, quizás, ¿viste? Así, así no me enojaba con nadie, me enojaba muy bien conmigo mismo. Pero sí, sí, bueno, qué sé yo. Claro, sí, funcionó muy bien, se acuerdan, en Lola Paluma, con Gastón García, María Chara, hicimos, una, una, una gran experiencia, así que bueno. Justamente, hay que mencionar que Gastón y María, están ambos, este, en la organización. con nosotros, sí, ¿Quieren nombrar a todos los que están trabajando con ustedes, dándoles una mano, o se van a acordar de todo? Pero, déjame decir algo, que nos sirvió mucho que existiera la virtuma antes, porque, digamos, justamente en el momento en que se estaba decidiendo, si lo hacíamos online o no, teníamos el antecedente de que se había hecho la virtuma, y había salido muy bien. Sí. Y que es un congreso con mucha gente, entonces eso nos vino bárbaro. Y bueno, y así fue con que, digamos, les dijimos a, a Gastón García y a María Chara, también le dijimos a mí, a Emilio Lauret, de participar de, de la parte virtual, bueno, Emilio por otras cosas no podía, así que bueno, están Gastón y María, también está ahí. Iván Sadovchi, ocupándose de las sesiones, no sé, me estoy olvidando. Están, bueno, están ellos, Iván se, se ocupa específicamente, o sea, todos, discutimos, ¿no? Este, de los temas generales, pero, específicamente, Iván se ocupa del foro, que tiene mucha experiencia con, porque él lo organiza, es el responsable del foro de la Olimpíada Matemática, argentina, y Gastón se ocupa más que nada de las sesiones, y también María da una mano con eso y con las inscripciones, está Santiago Lapláñe, que es responsable de la página web, de todo lo relacionado con el sitio, ¿no? de el sistema para subir los abstracts, este, y las charlas, todo eso es responsabilidad de él, el sistema de pagos, etcétera, que utiliza Paypal, pero hay toda una plataforma que él diseñó, este, bueno, como ya fue mencionado, en la ceremonia del 9 de julio, van a estar Dani Carando y Constanza, Sánchez Fernández de la Vega, y también Rodolfo Cosalter y Noelia Cano, haciendo de soporte técnico, bueno, en todo esto, el sistema de pagos que yo mencioné, utilizamos a la UMA, como intermediario, así que, sí, y bueno, y, y en, en todos estos ocho años, la cantidad de gente con la que, este, nos ayudó, bueno, que es muy larga la lista, por ejemplo, cuando hicimos la, en 2013, que hicimos la primera propuesta, vinieron con nosotros, este, tuvimos que recorrer ministerios, secretarías, y qué sé yo, la gente, las autoridades de la UMA, en ese momento, Hugo Aymar, este, Nicolás Andruskiewicz, también, eh, Constanza, la misma Constanza, que he mencionado antes, eh, del decano, que había en ese momento, que era Jorge Aliaga, y su vicedecano, que es ahora el decano, este, Juan Carlos Rigoreda, eh, no, es, es muy larga la lista, pero, también están, eh, Patu Groisman y, claro, sí, sí, claro, Patu Groisman, Dani Carando, bueno, Dani Carando, y, este, Julián Fernández Bonder, eh, bueno, ellos, en realidad, Julián, Dani, y Patu, iban a ser el comité principal, pero lo que pasa es que después, eh, vinieron las, o sea, ellos, eh, bueno, Patu es ahora, el secretario de posgrado adjunto, Dani es vicedirector del programa de matemáticas, Julián, eh, bueno, está en el, en el instituto del cálculo también, eh, y en el nuestro departamento, es director de estudios, de, como se llama, de grado, así que todo el mundo tiene muchas ocupaciones, y bueno, en fin. Bien, bueno, eh, algo como para ir cerrando, alguna palabra, algunas palabras de despedida, por el pronto, dejame insistir que el 9 de julio, entonces, se anuncian los ganadores, de los respectivos premios que otorga, el, el MCA, si, las medallas, a las 6 de la tarde, las 6 de la tarde, en vivo y en directo, va a ser por YouTube, va a estar por el canal del MCA, va a estar, exactamente, sí, sí, bien, vamos a estar expectantes ahí, viendo quiénes son los, los premiados, ya se sabe, me imagino, sí, sí, bueno, va a ser con, bueno, eso, antes, este, Andrea mencionó, que, fue importante, este, que la virtuma hubiera sido realizada con éxito, este, para animarnos a hacer esto también online, la ceremonia esta, también nos encargaron de hacerla, porque salió muy bien, la ceremonia de los premios de Umalca, que se hizo en septiembre del año pasado, y que lo hiciéramos lo más parecido posible a esa, no sé si esa la viste, pero, como esa, va a haber apertura de sobres, eh, muy bien, ah, bien, mi pibe, va a estar muy bien, no hay terna, pero hay apertura de sobres, está bien, con el suspenso que corresponde, está muy bien, y sí, es cierto, eso de la, la experiencia de la UMA, creo, de la virtuma, fue, ejemplificadora, ¿no? mostró que, me imagino que esto es mucho más trabajo, pero, mostró que, que había una manera de llevar adelante esta, esta iniciativa, Willy, Andrea, muchas gracias por, por dedicar una hora de su tiempo en estos días ajetreados, no sé si quieren decir algo más, saludar a alguien más, si no, los despido, y, bueno, y en breve vamos a subir a, a mi canal, yo también le doy publicidad al canal, a Matemática Sentimental, esta charla con ustedes, ya tengo en, en agenda, charlas con, con otros organizadores de sesiones, con conferencistas, así que, desde, desde Matemática Sentimental, vamos a tratar de, seguir difundiendo, el Congreso Matemático de las Américas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau.